El chubasco, así se llama. Nunca le va a preguntar a las olas, ¿qué haces? Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón Como la joven que amaba en un tiempo Es Lupita Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se debe embarcar en un buque de vapor Si yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues si no me queda otra razón Como la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se debe embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Ay Lupita, te juicio y me dejaste desgraciada le dije En un barco de vapor, ahí están los barcos Solo que estos ya no son de vapor No Estos barcos ya son de diésel o eléctrico quizás Excelente ¿Cómo, cómo, cómo lo yo? ¿Se defiende, don Modesto? El artista que tenemos hoy esta noche Se defiende cantando Está bonito Está bonito Sí, hombre Así que Yo fui bueno para eso, hombre Él cantaba en conjuntos Pero lo que puede Y antigüedades Sí, tiene buen repertorio Sí Ah, tiene buen repertorio Yo fui bueno para eso Tocan lusaina Ya quedó, hombre Y pitos y todo, cosas así Dios guarde Le saca sonidos a un cuerno Como el arpóstol Santiago No, yo fui bueno para cantar